Haber venido este verano al Biznovator Camp Es la mejor decisión que he tomado Estoy aquí disfrutando una gran experiencia Conociendo a los CEO de buenas empresas Conociendo a emprendedores Hablando con gente de otros países He tenido la oportunidad de atender al Biznovator Camp Gracias a la beca de la ciudad del Doral El campamento ha sido una gran oportunidad Para mí la experiencia de venir al Biznovator Camp Ha sido extraordinaria Porque me ha ayudado y me ha enseñado A expandir mi mente A conocer nuevas personas Ha sido la mejor inversión que he hecho hasta ahora en mi vida Tuve la oportunidad por mis padres De venir al mejor campamento que he podido venir en mi vida Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad El crecimiento personal que uno obtiene día tras día En este campamento es inolvidable He apreciado mucho, he aprendido mucho En estos cuatro días que hemos estado aquí Biznovator Camp nos ha ofrecido a nosotros los jóvenes Una oportunidad de expandir nuestros horizontes Nuestra imaginación De saber que en este mundo En este mundo de tecnología, de corporaciones Tenemos un lugar para crear nuestra propia marca Para cambiar el mundo Es muy bueno para uno crecer Y también para ayudar a la comunidad Y es una de las mejores experiencias que he tenido De verdad es impresionante Como una pasión te puede llevar a ser la persona que quieres ser Como tus pasiones te pueden llevar a ser una persona exitosa Que disfruta de lo que hace Venir a compañías aquí en los Estados Unidos Que nunca pensé que estaría La verdad El Biznovator Camp me ha proporcionado una oportunidad inmensa Porque me ha dado una nueva visión sobre el mundo Sobre como se mueven las cosas en el mundo de los negocios Sobre como puedo descubrir mi pasión Me ha cambiado la mente, la mentalidad en como uno piensa Porque de verdad pensaba que había cosas que eran imposibles Y ahora me doy cuenta que todo es posible en este mundo Fantástico Inolvidable Mind-blowing Impredecible Innovative Emocionante Muchi-vanchi Life's changing Inspiring Estupendo Esnovator Camp de Edition ¡Temala! ¡Viva la Liga! ¡Viva la Liga! ¡Suscríbete!